Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Hola, espero que todos estén bien. Bien, permítanme empezar revisando quiénes estamos conectados. Faltan por ahí algunas personas. Hay 42 personas. Gracias. Muy bien. Voy a empezar la grabación para que no se me olvide después. Perdón. Bien. Muy buenos días otra vez a todas y todos ustedes de esta clase de Historia Moderna, hoy 7 de septiembre. Hola, Anemilia. Hola, Anemilia. Buenos días. Les comento nada más una cosa en relación a la grabación, una cosa que yo no tenía clara, pero ayer por ahí me enviaron una información donde me lo aclaraban. El semestre pasado ustedes recordarán probablemente que las sesiones grabadas se guardaban automáticamente en la plataforma Streams, o algo así se llama, que está también vinculada a los servicios digitales de aquí de la universidad. En este semestre, no sé a qué se deba, pero no va a ser de la misma forma. Las grabaciones quedarán disponibles en el espacio de general, o sea, como muro del equipo aquí de Teams del grupo. quedarán ahí disponibles después de la clase obviamente para su descarga y estarán disponibles por creo que 21 días. Luego caducará esta posible descarga. Se los digo para que cuando ustedes deseen tener una sesión grabada, pues lo tomen en cuenta y la descarguen a su computadora o a alguna nube, no sé, para que ustedes estén enterados de esto, porque el semestre pasado se quedaban ahí disponibles en Streams, pero ahora no sé a qué se deba, pero no va a ser de la misma forma. Bien, hecha esta aclaración, otro asunto por ahí pendiente, déjenme checar cómo están las listas en el CIACE, si han tenido algún movimiento. El grupo de tercer semestre sigue apareciéndome en el CIACE 20 personas. Derek, que ahorita está conectado, no me apareces, Derek. Finalmente te pudiste inscribir, ¿cómo está tu situación? Pues hice el movimiento, pero todavía no estoy seguro si sí pasó o no pasó. Ok, ¿lo hiciste en persona o de qué manera? Es que fui con el profesor Cavazos, el doctor Cavazos, que me dio el documento que necesitaba y luego lo mandé al correo al colegio de historia y a la facultad. Ok, eso tendría que ser con el, o tendría que haber sido con el departamento escolar, ¿no sabes si lo enviaste al departamento escolar? Ah, ahorita, listo, déjenme revisar, es que lo mandé al colegio y historia como me dijo el profesor, digo, el doctor, o como se diga. Sí, sí, sí. Y lo mandé a otro lado, pero no me acuerdo cuál fue el segundo al que lo mandé. Ok, pues es que algo debe estar atorado en el trámite porque no me apareces todavía en la lista, Derek, para que revises eso, por favor, a ver si todavía es posible que quedes inscrito formalmente, porque si no quedas inscrito formalmente, pues simplemente no vas a estar en la clase. Digo, podrías tomar la clase como oyente, si gustas, no tendría ningún problema con ello, pero la tendrías que inscribir el próximo semestre. Si este semestre no queda inscrita como debe ser, la tendrías que inscribir el próximo semestre y volver a cursarla, entonces no tendría mucho caso que la lleves, que la lleves, digamos, como oyente. Entonces, revísalo bien, por favor, Derek, habla con el doctor Cavazos para que él verifique en el departamento escolar si quedaste inscrito, más bien, por qué está ahí atorado el trámite, porque parece ser que así es. Chécalo, sí, te sugiero que lo cheques pronto porque no apareces en la lista en el si hace todo. Ok, sí, ahorita reviso. Muy bien, ya estás. Bueno, el siguiente punto, el compañero Carlos me hizo favor de enviarme por allí un archivo donde aparecen los temas que desean exponer los diversos equipos. Están hasta el equipo 8 completos y están pendientes el equipo 9 y 10. Entonces, bueno, vamos a revisarlo para que la asignación quede ya hecha, ¿sí? Ok. No te preocupes, Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Este, tenemos, a ver, si se me ha incorporado gente, 44. Disculpenme, es que me están escribiendo acá algo por otro chat. Vamos, déjenme ver de qué se trata. Bueno, ahorita lo checo. Bueno, ok, voy a empezar a compartir pantalla para visualizar este, perdón que voy a, aunque esté compartiendo pantalla, voy a tener que estar ahí haciendo algunos movimientos para pasar de una cosa a otra. Este, para visualizar el calendario y hacer la asignación a los equipos que, que me están, los temas que me están solicitando, ¿sí? Y registrarlo. Para que ya quede esto formalizado y asignado. Muy bien, voy a compartir pantalla, aunque les repito, perdón que voy a tener que estar haciendo ahí movimientos. Muy bien, empezamos por el principio, aquí. El equipo número uno pide exponer el tema de la contrarreforma en la fase uno y el estado absolutista en la fase dos. Los demás equipos están de acuerdo con esto, alguien desea hacer, vaya, no tiene nada que disputarle, pues, a este equipo en cuanto a los temas que ha elegido. ¿Están de acuerdo? Ok, el equipo uno quedaría, bueno, ahorita lo muestro en el calendario. Muy bien, voy a pasar al calendario. El equipo uno que está constituido por Diana Cepeda, Valeria Muñoz, Margarita Arvide, Ángel Medrano y Andrea García, ha elegido para exponer los temas de la contrarreforma, que es el miércoles 30 de septiembre, este tema que tenemos aquí, y eso en la primera fase, y para la segunda fase ha elegido el equipo el tema de la explicación general sobre el estado absolutista. El miércoles 21 de octubre, el miércoles 21 de octubre, ok. ¿Quedan entonces asignados esos temas para el equipo uno, todos de acuerdo? Bueno, no tienen que expresar, nomás si hay alguna objeción o comentario. Muy bien, así quedamos. Pasamos al equipo dos, desea exponer en la fase uno el tema cosmología popular y contrarreforma italiana, permítanme registrarlo. Es el equipo dos, y el estado en Rusia y el mundo musulmán en la fase dos, muy bien. Ok. Perfecto, este, lo voy a mostrar aquí en el calendario. El equipo dos está constituido por María José Trillo, Emilia Salas, Héctor Marmolejo e Ignacio Ramírez. Y sus temas son el lunes 5 de octubre, el lunes 5 de octubre, cosmología popular y contrarreforma en Italia. Este es su primer tema. Y el tema de la fase dos es el lunes 9 de noviembre, el estado en Rusia y el mundo musulmán. Queda ese tema. ¿Saben qué? Voy a marcar los temas que ya están elegidos porque vamos a necesitar los vacantes al ratito para los que aún no eligieron. Para que lo puedan visualizar. Este ya quedó elegido y el otro era este. Perfecto, quedamos así con el equipo número dos. ¿Sí? ¿Alguna objeción? Muy bien. Pasamos con el equipo número tres. Este equipo ha elegido la expansión colonial europea, el segundo abordaje de este tema, y los Países Bajos y su hegemonía económica. Muy bien, lo voy a registrar. Es el equipo tres. Si quieres permíteme un momento, Alan. Bueno, probablemente sí, nada más permíteme para ver si no lo ha elegido algún otro equipo ahorita que terminemos la asignación y ahí van a quedar marcados los temas ocupados y los temas vacantes. Si quieres permíteme un momentito. Bueno, quedamos entonces en que el equipo número tres, que está constituido por Emerson Campos, Miguel Rodríguez, Eric Lozano y Carlos Cedillo, el equipo número tres queda con los temas... El segundo abordaje sobre el tema de la expansión colonial europea, el lunes 14 de septiembre, es su primer tema del equipo tres, y el segundo tema es sobre los... Aquí, el miércoles 11 de noviembre, sobre los Países Bajos y su hegemonía económica. Sí. Muy bien, así quedamos con el equipo número tres. ¿Alguna objeción? Queda así asignado entonces. Muy bien, pasamos al equipo cuatro. El equipo cuatro pide los temas del renacimiento en la fase uno y el pensamiento ilustrado en la fase dos. Déjenme registrarlo. El renacimiento y el pensamiento del equipo cuatro. Muy bien, el equipo cuatro entonces queda con los temas... Bueno, voy a empezar por el de la fase dos porque aquí estoy. El miércoles 2 de diciembre, el tema del pensamiento ilustrado es su segundo tema. Y su primer tema es... El renacimiento el lunes 21 de septiembre. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna objeción? Perfecto. El equipo siguiente es el equipo cinco. El equipo cinco pide el tema de la expansión colonial europea, primer abordaje e Inglaterra de los primeros estados de la restauración. Muy bien, equipo cinco. Equipo cinco. Equipo cinco. Perfecto. Bueno, el equipo número cinco entonces... Está constituido por Arnoldo Garza, Brenda Alvarado, Carlos Villarreal y David Mejorada. Los compañeros estarán exponiendo los temas... El primer abordaje de la expansión colonial europea, que es el miércoles 9 de septiembre. Bueno, esta fecha se movería un poco, probablemente ambos temas de la expansión colonial los veríamos el lunes 14, o sea, dentro de una semana, ¿sí? Por cuestión de que está pendiente este primer tema, que ahorita voy a ver qué equipo lo toma. Y el segundo tema dijimos que era Inglaterra, ok. El lunes 23 de noviembre, Inglaterra de los primeros estados de la restauración. Es el tema, el segundo tema del equipo número cinco. Equipo cinco, ¿sí? ¿Alguna objeción? ¿Todos de acuerdo? Muy bien, pasamos con el equipo número seis. Este equipo me pide Economía y Sociedad del Siglo XVI. Y Guerras Europeas Primera Muita del XVIII. A ver, permítanme revisar algo. Es que Emiliano, del equipo nueve, ahorita, este, no estoy seguro si está presente, este, Emiliano me había pedido unos temas. Pensamiento de Martín Lutero y guerras y revueltas en la primera mitad del siglo XVII. Déjenme ver si no hay empalme. Pensamiento de Martín Lutero y guerras y revueltas en la primera mitad del siglo XVII. No, creo que no hay empalme. Entonces, perfecto. Esos temas que daría yo creo el equipo número nueve. Pero ahorita lo asignamos. Bueno, estamos con el equipo seis entonces, ¿verdad? Sí, el equipo seis. Economía y Sociedad en el siglo XVI dijimos. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? Muy bien. El equipo número seis. Constituido por Berenice Pineda, Carlos Colunga, Fátima Ramírez y Dania Rodríguez, el equipo número seis. Quedaría con los temas. No sé si no está escribiendo. ¿Dónde? Perdón, es que escuché que me estaban escribiendo, pero es en otro chat. Dijimos que el equipo número seis economía y sociedad en el siglo XVI y guerras europeas en la primera mitad del XVIII. Vamos a ver. Economía y sociedad en el siglo XVI estaría el miércoles 14. Miércoles 14 de octubre, miércoles 14 de octubre, miércoles 14 de octubre, es el primer tema del equipo seis. Y el segundo tema es el lunes 30 de noviembre, las guerras europeas en la primera mitad del siglo XVIII. ¿Verdad? Sí, muy bien. Pasamos con el equipo siguiente. El equipo siguiente es el número siete. Pide los temas, los límites de la incredulidad en el siglo XVI y descristianización y desacralización en Francia en el siglo XVII. Perfecto. Déjenme registrarlo. Muy bien. El equipo siete, entonces, quedaría con la primera parte de límites de la incredulidad en el siglo XVI. Bueno, empiezo con su segundo tema, que aquí lo tengo. Es descristianización y desacralización en Francia en el siglo XVIII. Ese es el segundo tema de este equipo. Y el primer tema es... Perdón. El primer tema es la primera parte de los límites de la incredulidad en el siglo XVI. Muy bien. El miércoles siete de octubre es el primer tema. Y el segundo tema es... El lunes siete... El lunes siete de diciembre. ¿Sí? Eso es lo relativo al equipo siete. Hasta aquí, ¿todos de acuerdo? ¿Alguna objeción? Muy bien. Pasamos con el equipo ocho. El equipo ocho pide el tema de la reforma protestante y economía y sociedad en el siglo XVII. Perdón, no mencioné a los miembros del equipo anterior, creo. El equipo siete que se quedó con estos temas que mencionábamos ahorita. Los límites de la incredulidad en el siglo XVI y descristianización y desacralización en Francia en el siglo XVIII. El equipo siete está constituido por Lorena Reyes, Carolina Almaraz, Andrea Acevedo y Daniela Martínez. Estamos ahora con el equipo número ocho, constituido por Elías Mendoza, Ricardo Galván, Lucero López y Ebert Jiménez. Entonces, los compañeros, entonces, tendrían los temas la reforma y economía y sociedad en el siglo XVII. Equipo ocho. Sí, así es, profe. Muy bien, gracias. Equipo ocho. Equipo ocho. Muy bien, el equipo ocho, entonces, se ha quedado con los temas. La reforma protestante el miércoles 23 de septiembre y economía y sociedad en el siglo XVII está acá, el miércoles 25 de noviembre. Sí, es este, miércoles 25 de noviembre. Muy bien, el equipo ocho está constituido, bueno, ya lo había mencionado, ¿hay alguna objeción? ¿Todos de acuerdo? Ok. Pasamos. Perdón, ¿cuál era la fecha de la semana del primer tema, profesor? Sí, claro, claro. Miércoles 23 de septiembre. Miércoles 23 de septiembre. Gracias, profesor. De nada. Equipo, del equipo ocho, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Eres elías, ¿verdad? Sí. Así es, para servirlo. Gracias, gracias. Y el segundo tema, dijimos, está acá, aquí. Miércoles 25 de noviembre, economía y sociedad en el siglo XVII. Muy bien. Pasamos con el equipo número nueve. Es el que me había comentado Emiliano. Creo que no hay empalme. Este equipo está constituido por Emiliano Ibarra, Derek Mellado, espero que te quedes, Derek. Alicia Valencia y América Pérez. Y este equipo, sus temas son, el primero era, el pensamiento de Martín Lutero, el lunes 28 de septiembre. Déjame registrarlo. Es el equipo nueve. Y el segundo tema. Héctor, lo puedes ver, como te comenta Elías, en los archivos del programa, en los archivos del equipo. Ahí está el programa en general. Pero, ahorita, les voy a mostrar al final, cuando termine la asignación de los equipos que ya habían elegido su tema, a los equipos que aún no lo han hecho, para que puedan ver, por eso lo estoy marcando en amarillo, cuáles están ocupados y cuáles están vacantes, y de esa manera puedan hacer su selección. ¿Ok? Ahorita, más adelantito, en un momento lo hacemos. El comentario es para Héctor Allen. Ok, guerras y revueltas en la primera mitad del siglo XVII. Déjame ver. Ok. El miércoles 18 de noviembre, guerras y revueltas en la primera mitad del siglo XVII. Este sería el segundo tema del equipo número nueve. Muy bien, así quedamos con el equipo número nueve. ¿Alguna objeción? ¿Estamos bien? ¿Cualquier miembro del equipo que guste responderme, estamos bien? Me refiero al equipo nueve. Está perfecto, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, María Alicia. Gracias. 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 Perdón, estaba checando la asistencia. Ahorita estamos todos. Qué bueno, me da gusto. Veamos. Con el equipo 9 concluyen los equipos que ya habían elegido su tema. Voy a mencionar a los miembros. Bueno, aquí está solamente un tema del equipo 10. Voy a mencionar quiénes son las personas miembros del equipo 10. Son Raúl Sánchez, Romina Silva, Diego Villegas y Merari Flores. Entonces, el segundo tema del equipo 10 sería Economía y Sociedad en el siglo XVIII. Déjenme ver. Sí, está bien. El equipo 10. Faltaría su primer tema del equipo número 10. Este, si gustan, aquí les muestro cuáles están ocupados. Bueno, le voy a marcar el segundo. Es este. Miércoles 9 de diciembre. Este es el segundo tema del equipo 10. Que me marcó por ahí. Y faltaría de la primera fase de este equipo. Este. Cualquier miembro del equipo que guste responderme. ¿Cuál desean tomar como primer tema? Aquí están los vacantes. Comenzamos con el primer tema que sería para el jueves. No, para el miércoles, perdón. Para el miércoles. El miércoles 9. Que es este. Estados europeos en la primera mitad del siglo XVI. Esa es una primera posibilidad. Y otra posibilidad es la segunda parte de los límites de la incredulidad en el siglo XVI. Y es tocho. Entre los equipos 10 y 11, por favor elegirán uno de estos temas y otro el otro. ¿Cuál tema desean tomar cada equipo del 10 y el 11? El equipo número 11 está constituido por Eddie Gómez, Mauro Piña, Héctor Hernández y Marco Vera. ¿Cuál tema desean tomar cada equipo del 10 y el 11? ¿Cuál tema desean tomar cada equipo del 10 y el 11? De la primera fase, Héctor. Este. Van a elegir un tema de cada una de las fases. De la primera fase solamente quedan dos opciones. Una la tomaría el equipo 10 y otra el equipo 11. Que son los que faltan de elegir tema. El primer tema, aquí está marcado para el lunes 7, pero vamos un poco atrasados. Entonces lo estaríamos viendo el miércoles 9. Este miércoles. Y el tema es este. Estados europeos en la primera mitad del siglo XVI. Ahí está la lectura correspondiente. La lectura está entre los archivos de la plataforma. Y el segundo tema posible es el lunes 12 de octubre, los límites de la incredulidad en el siglo XVI. Una segunda parte del texto es del libro de Lucián Febre. Ahí están las páginas, etc. Y el archivo está en la plataforma igualmente. Entonces. Sí. Está aquí Raúl del equipo 10. ¿Podemos escoger ese tema de los límites de la incredulidad? Bien Raúl, déjame ver nada más el chat. No sé si algo anotó. Equipo 10 escogemos límites. Ok. Ah, eres tú mismo. Gracias Raúl. Te lo registro. Sí, por favor. Ok. El equipo 10 ya tiene entonces sus dos temas. Además, el segundo era economía y sociedad en el siglo XVIII, que ya le registré. Y el primero, que acaba de indicarme Raúl, es este. El lunes 12 de octubre, los límites de la incredulidad en el siglo XVI, segunda parte. Ahí está. Con eso quedan todos los temas de la primera fase, salvo el primero. Bueno, el equipo 11, por consiguiente, por eliminación, por default, quedaría con el primer tema, que sería para este miércoles, compañeros. ¿Sí? Eddie, Mauro, Héctor y Marco. Es este primer tema, que está aquí marcado para el miércoles. Bueno, aquí dice el lunes 7, pero insisto, vamos un poco atrasados. Entonces, este lo veríamos el miércoles. ¿Sí? Miércoles 9. Déjenme ver el chat. Muy bien Héctor, gracias. Este, la lectura, te repito, está en los archivos de la plataforma. De hecho, si gustas, aquí te lo puedo mostrar, para que no haya confusión. Aquí donde dice archivos, materiales de la clase, lecturas básicas, y aquí está. ¿Sí? Está por apellido, entonces, la lectura es de Hale, aquí la pueden encontrar. ¿Sí? Más abajito, aquí. Es este, este archivo. ¿Sí? Que se llama la Europa del Renacimiento, etcétera. Es este. Este de aquí. Bueno, es de ahí. O sea, no recuerdo ahorita el archivo, qué tan completo está el texto, pero ustedes revisan los números de página correspondientes. ¿Sí? O sea, no es necesariamente el archivo completo. No recuerdo ahorita qué tan completo está el libro en el archivo. Muy bien, ese sería el primer tema. Solamente tenemos pendiente, entonces, el segundo tema de este equipo número 11. Profe, ¿todo ya está libre Inglaterra? Déjenme mostrarles los temas que están vacantes en la fase 2 para los compañeros del equipo 11. Los temas vacantes son los que están en blanco. lunes 26 de octubre, lunes 26 de octubre, España y Francia, miércoles 28 de octubre, Italia y Dominios de la Casa de Austria. y lunes 2 de noviembre, Suecia, Dinamarca y Noruega, miércoles 4 de noviembre, Brandenburgo, Prusia y Polonia. Estos cuatro temas, si no me equivoco, son los que están vacantes, compañeros. Es el 26 de noviembre, 28, perdónenme, 26 de octubre, 28 de octubre, 2 de noviembre y 4 de noviembre. Sí, tentativamente son las fechas, ahí están los temas. Para el equipo 11, ¿cuál desea? Sí, está bien Héctor, no te preocupes. Si quieren revísenlo ahí, revísenlo ahí entre ustedes. Los demás equipos, ¿hay alguna duda, comentario, objeción, sugerencia, cualquier cosa? Estamos ya de acuerdo, como ha quedado la asignación, solamente falta el segundo tema de este último equipo número 11. Todo lo demás ya está asignado, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, profesor, ninguna duda. ¿Todo bien? Ok. Gracias. Profe, escogimos Italia nosotros, equipo 11 Muy bien, este no identifico bien quién habla, ¿eres Mauro? ¿O Eddy? Sí, Eddy, muy bien Eddy, déjame se los registro, permíteme El miércoles 28 de octubre Italia y los dominios de la casa de Austria Muy bien, déjame te lo registro ¿Se los registro? El equipo 11 queda como su segundo tema el miércoles 28 de octubre el estado en Italia y los dominios de la casa de Austria Perfecto Con esto ya completamos la asignación ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿Estamos de acuerdo? No, profe, ninguna duda Perfecto, gracias Gracias, gracias Este, bueno voy a dejar de compartir pantalla un momento Ok Lo que tenemos para comentar el día de hoy Este, bueno, de hecho está pendiente desde la sesión pasada Este, son por ahí dos, dos pequeñas lecturas Este, que están ahí señaladas en el En el calendario, en el programa Este, en torno a La transición hacia De la edad media De la edad media hacia la época moderna Y Este Algunos rasgos del humanismo Tuvimos oportunidad de hacer por ahí Estas lecturas O alguna de estas lecturas ¿Qué podemos comentar al respecto? Se podría mencionar que Para finales de la edad media Digamos que hubo Una revalorización de la vida Es decir, cambió la perspectiva que había imperado en la edad media De cómo era la vida Debido a las guerras y a las epidemias Y eso hizo que empezara a cambiar también la forma de pensar Así es, de acuerdo Gracias, Arnoldo, ¿verdad? Gracias por tu comentario Consideremos, compañeros Este La importancia De De las crisis que vimos al final de medieval En la clase, en el semestre pasado Las crisis que hubo hacia fines de la época medieval En el siglo XIV En el siglo XV Esas crisis importantes Si la institución más importante que era la iglesia Entró en una crisis terrible Al haber tres papas a la vez Y una serie de desprestigios Y disputas internas Pues bueno, esto fue muy grave Y de alguna manera podemos considerarlo un preámbulo De lo que ocurrió después con la reforma protestante O sea, en el sentido de que De que la iglesia católica Se desprestigió Se corrompió En buena medida Como herencia Como consecuencia De este tipo de factores Pero también consideremos Otros aspectos Como el cambio climático Que se dio La mini glaciación Iniciada a partir del siglo XIV No sé por qué Se palabó la actividad solar Supervolcanes No sé por qué diablos ocurrió Pero ocurrió No hay duda de ello Y esto incidió Sobre la salud de las personas Sobre la economía Las cosechas Etcétera Incidió Sobre Este El comportamiento De los animales Y desembocó Y desembocó O generó finalmente Pues grandes epidemias Como la peste negra El hecho de que muriera Tanta gente En tan poco tiempo Fue algo Muy drástico Que cambió efectivamente La perspectiva En torno a la vida Y en torno a la muerte En la sociedad europea O sea, fue un cambio No solamente demográfico Fue un cambio Ni tampoco solamente económico Porque había menos brazos Para trabajar Sino que fue un cambio De mentalidad Un cambio axiológico Un cambio de valores Es uno de los factores No es el único Pero es uno de los factores Que incidieron Esta combinación De cambio climático Epidemias Crisis Guerras Etcétera Incidieron poderosamente Sobre Pues este Cambio de época ¿No? Este Tan importante Que ya comentábamos Un poquito La clase La clase pasada Diana ¿Quieres comentar algo? Adelante Sí, profe Antes que nada Disculpe si se escucha Un poco de ruido Mi hermana también Está tomando clases Aquí conmigo en el cuarto No, sí, bien, sí De las lecturas De la primera lectura O creo que era la segunda La verdad, no sé Creo que es el texto De la FAI O como se pronuncia Lo que me llamó Mucho la atención Lo que me llamó Mucho la atención Pues obviamente Fue este cambio ¿Verdad? Este giro cultural Que hubo Pero uno de los aspectos De lo que Se presentó En el cambio drástico De gustos En cuestión De cultura Pues fueron obviamente El regreso Al latín Al griego Y creo que La tercera Una tercera lengua Que es el hebreo Y con ello Pues abrir Escuelas Que enseñaran El trilingüismo El trilingüismo Tan común En esa época Y de la segunda lectura Que no me acuerdo Cuál es el autor De esta segunda lectura Lo que me llamó Mucho la atención Fue el desarrollo De la economía En ese momento Por ejemplo Los prontuarios económicos Que se hacían Para escribir El cambio de moneda El valor De los productos Que comerciaban Y por el estilo Se me hizo muy interesante Y sobre todo Pues rescato El hecho De que Es una gran fuente Para el estudio De la historia Y también El desarrollo De la tecnología En cuestión De navegación Por ejemplo El crear las carabelas El astrolabio Utilizar O mejorar La brújula Fueron Se me hace sorprendente Simplemente Si siento Que marcó El inicio Y de hecho Pues así Es verdad De una nueva época ¿Verdad? Sí, sí Muchas gracias Diana Y completamente de acuerdo Así es En el caso De tu primer comentario Acerca del humanismo Efectivamente Uno de los rasgos No es el único Pero uno de los rasgos Fue esta revaloración De las lenguas clásicas Antiguas Especialmente latín y griego Pero también otras lenguas En cierta medida Árabe o hebreo Este Por ejemplo También la reforma Impulsó mucho El estudio O el conocimiento De algunas otras lenguas Antiguas clásicas Para buscar Traducir La Biblia Desde Lenguas originales El hebreo El arameo Etcétera Podemos decir Bueno pues que acaso La iglesia no hablaba latín No celebraba sus misas En latín Pues sí Así es Lo que sucede es que No es exactamente igual Todos los tipos de latines Ya desde los romanos Había esta diferencia Sabemos que había la diferencia Entre latín clásico Más refinado Muy elaborado En cuanto a sus Reglas gramaticales Y una serie de cosas Y un latín vulgar Que era más usual Entre la gente común Y posteriormente De ese latín vulgar Se derivaron lenguas romances Y etcétera Toda lengua viva Toda Es dinámica Cambia Entonces La iglesia hizo Que el latín Fuera en buena medida Una lengua viva Durante Toda la edad media Porque lo usaba Era la lengua universal Que hablaban La lengua culta La lengua universal Que hablaban los clérigos Pero no solamente Los clérigos Sino también Académicos de otras áreas Esto siguió siendo así Hasta cuando menos El siglo XIX Este Siguió siendo la lengua culta Los grandes académicos Tenían que saber latín Hoy en día Ya nos hemos Desgraciadamente Olvidado de él Y entonces Lo que buscaban Era Reconocer Nuevamente Al latín clásico O al griego clásico Para leer los textos En sus lenguas originales ¿Sí? No leer La traducción En latín vulgar De un texto De un filósofo griego Sino leerlo En el griego clásico Original Por ejemplo No leer No leer solo Los comentarios De no sé qué Monje O padre De la iglesia O lo que sea Medieval Acerca de algún Texto latino De Cicerón O qué sé yo Sino leerlo A él De manera directa O a Virgilio O qué sé yo A Horacio Etcétera Los grandes Autores Filósofos O literatos De la época romana Entonces Hubo pues Esta revaloración De las lenguas clásicas A pesar de que se siguieron Usando durante toda la edad media O quizá más bien dicho Precisamente porque se siguieron Usando durante toda la edad media Porque al ser lenguas usadas Esto las modificaba ¿Sí? No podemos decir O no es válido decir Que se degradaron O se corrompieron O algo por el estilo Porque la lengua No es algo sagrado Que haya que así Mantener Y prenderle incienso El uso Lo modifica ¿No? Se nos llena la boca Diciendo Sí, hablamos la lengua De Cervantes ¿Neta? ¿Hablamos la lengua De Cervantes? ¿En serio? Sí, ¿no? Es una verdad A medias Este Si se pone uno a leer Este Las obras de Cervantes No sé qué porcentaje De palabras No vamos a entender Porque Han caído en desuso Son 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 expresiones Este Antiguas Que ya no utilizamos Y nosotros Y si nosotros Nos expresáramos con él Si tuviéramos la oportunidad Y usáramos todos los Neologismos Y terminajos Y anglicismos Y quién sabe cuántas Y mexicanismos Que nosotros en particular Utilizamos Seguramente Cervantes Se le caería el pico Hasta el suelo ¿No? O sea, no nos entendería Entonces Sí, hablamos la lengua De Cervantes Pero no hablamos La lengua igual Que Cervantes Este ¿Por qué? Pues porque la lengua Es dinámica Entonces eso pasó Con estas lenguas clásicas La iglesia Al usarlo Durante la edad media Pues le fue generando Ciertas modificaciones ¿No? Con respecto al otro tema Que mencionaba Diana Es también fundamental Las innovaciones tecnológicas Este Generalmente le atribuimos A la edad media Pues un estancamiento ¿No? Un estancamiento Sobre todo en desarrollos Tecnológicos Esto no es exacto Si hubo Algunos avances Este Algunas innovaciones Importantes Pero También es cierto Que Por influencia Sobre todo De los árabes O de los bizantinos Que recordemos Que tuvieron que huir Despavoridos Muchos de ellos Después de la Conquista otomana Este De Pues de Constantinopla Y de su Del territorio circundante Pues todo esto Llevó a Europa A Italia en especial Y a otros territorios Este Pues conocimientos Innovaciones ¿No? Este Entre ellos Pues esto Lo relativo A Tecnología Para la navegación Sin eso Obviamente Resulta incomprensible Las navegaciones Que empezaron a ser Los portugueses Y los castellanos Pero también Sin Mapas O Conocimientos Geográficos Que tenían O creían tener O decían tener No importa Cuán tergiversados Estuvieran O cuán Imaginarios fueran Pero conocimientos Geográficos Que tenían O decían tener En textos Mapas Etcétera Etcétera Y todo esto No solo lo tecnológico Sino también El conocimiento Fue fundamental Pues para que Pues se lanzaran Estas aventuditas ¿No? Este Hacia Hacia el Atlántico En fin Muchas gracias Por tu comentario Diana Ángel Adelante Sí profesor La sociedad La sociedad También Por si decirlo Cambia Esta perspectiva De Pues como ya Me mencionaron Ahorita El humanismo Empieza a ser Un poco más A preguntarse Pues como un dios Tan grande Como el que tenemos Nos puede hacer Que pasemos Estas circunstancias ¿Verdad? Y pues eso Como ahorita Exactamente Como actualmente Lo estamos pasando En este momento Pero pues A mí me parece Esto bastante interesante O sea Como esto da pie A todas las transformaciones Que llegan Y pues que todavía Estos días Todavía seguimos innovando En cosas Y encontrando nuevas cosas ¿Verdad? Y eso sería Lo que me parece Más interesante Muchas gracias Por tu comentario Ángel Sí completamente De acuerdo Así es Así es Este Pues Estas Estos cambios Como lo decíamos Hace rato Que generó La propia Peste negra Los cataclismos Las crisis Etcétera Etcétera Pues incidieron Sobre un necesario Cambio de mentalidad Pero también Incidieron sobre cuestiones Digamos más prácticas Como Como una modificación En cuanto a las prácticas Económicas Este Nuevas formas De trabajo Nuevos Este Prácticas También tecnológicas Quizá muy incipientes Porque no estamos Hablando todavía Por supuesto De la revolución industrial De lo que llamamos Revolución industrial Pero sí Algunas técnicas Este Para el trabajo Este Nuevas ¿No? Que se Que se Que se fueron desarrollando Porque efectivamente Ya no Ya el bono demográfico Como se le llama En nuestra terminología actual O sea Ese relativo exceso De población Sobre todo Población joven Bueno en aquella época No era raro Que si había mucha población Esta fuera joven Hoy en día Sí puede ser un poco raro Por diferentes factores Este No necesariamente Si tenemos mucha población La mayoría va a ser joven Este Pues bueno Esto Esto Cambió ¿No? Ya ese bono demográfico Disminuyó A diferencia A diferencia De la Maldita plaga Que tenemos Hoy en día La peste negra No respetaba edad ¿Sí? Esta plaga No digo que eso sea bueno De ninguna manera Es terrible Pero Como sabemos Todos Afecta más En términos de gravedad A gente mayor Eso es terrible También Pero Este Hay cierto Cierta selectividad De la maldita plaga En términos de edad Pues la peste bubónica No O sea Portaba un cacahuate A la edad de la persona Cualquiera se podía alargar Este Su 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 gravedad Era Era terrible Para todo mundo Entonces Pues bueno Esto genera Una disminución demográfica Más significativa ¿No? Más Más marcada Pero bueno Ok Muchas gracias Por tu comentario Ángel También Margarita Adelante Bueno Gracias profe Buenos días Bueno La parte que más Me llamó la atención Fue de la primera lectura Al principio Donde menciona Que el proceso Para determinar Que se iba a llamar Edad moderna O Que pues fue bastante relativo Porque era una perspectiva Para empezar Eurocentrista De muchos de los autores Y este Y que ciertos rasgos De la edad moderna Se empezaron a notar En la parte tardía De la edad media Entonces Este También el El autor menciona Que Que Espérate Se me fue la idea Ah sí Ya ya Perdón También este El autor menciona Que sí O sea que fue un proceso Bastante relativo Y que no nada más Para determinar Una época Que fue lo que yo entendí De la lectura Se necesita Este Como que Ciertos hechos Este Específicos Sino que también Es un proceso De realización Y de toma de conciencia De la gente Que está viviendo En esa época Para Denominarse O considerar Que su realidad Es distinta A la del pasado Y entonces Ellos asumen Como que esta Identidad De ser Una Distinta Perspectiva Una distinta Época Y que también Este Pues eso O sea no nada más Es el proceso Donde los autores Años después O siglos después Ponen un nombre A una época Sino que las mismas Personas Toman esta Conciencia De sentirse Diferentes A sus antepasados Eso fue lo que me Llamó la atención Sí, muchas gracias Por tu comentario Margarita Muy importante Eso es parte De lo que comentábamos Un poquito En la clase pasada Algunos aspectos De esto Hasta qué punto Cuando hay un cambio De época Somos conscientes De ello O a lo mejor Lo exageramos Lo sobrevaloramos No sé Hay quienes plantean Por ejemplo Que Pongo un ejemplo Extrapolado No estoy hablando Desde aquel momento Pero solamente Para ejemplificarlo Cuando ocurrió La revolución mexicana La gente De esa época Estaba convencida Empezando por los caudillos Madero Carranz Etcétera Estaban convencidos Que estaban generando Gestando un cambio radical Por eso se llamaban revolución O sea Un cambio drástico Un giro De no sé cuántos grados En el rumbo del país Etcétera Etcétera Entonces bueno Esto se siguió Obviamente insistiendo Y planteando Y demás Y una de las formas De justificar esto Era Enfatizar La gran diferencia Supuesta Entre La época del porfiriato Y El régimen Revolucionario Y postrevolucionario O sea Que eran muy muy distintos Supuestamente Sin embargo Sin embargo Autores Como ya desde Daniel Cosío Villegas Por allá De los cuarentas Cuarenta Por allá Daniel Cosío Villegas Y posteriormente Otros De manera todavía Más enfática Como John Womack Por ahí De fines de los años Sesenta Y de ahí Para el real Otros Fueron planteando Que en realidad Este François Javier Guerra Varios autores Fueron planteando Que la Transición Entre el porfiriato Y la revolución O la época Postrevolucionaria No fue tan drástica La revolución decía Nosotros modernizamos A México Y decían Estos autores Pues no México se modernizó O sea Lo que fuera Que se quiere decir Desde el porfiriato La revolución decía Nosotros democratizamos A México Democracia Eso se le puede llamar Democracia Este Era tan ficción Democrática Como era En la época Del porfiriato Todo por dedazo Y todo se decidía De la forma que fuera Menos en las urnas Entonces Una serie de análisis Que planteaban Órale Realmente hay más continuidades Que rupturas ¿No? Pero en su época La gente Insistía Y enfatizaba Que estaban haciendo La revolución Y que esa revolución Era una Transformación ¿No? La 3T La tercera transformación Este Y pues bueno Bueno Sin irnos más lejos Pues aquí está ¿No? La supuesta 4T Que precisamente Pretende plantear eso Que es un cambio De rumbo Radical en el país Presuntamente positivo Pero ¿Hasta qué punto? ¿No? Pues bueno Esto ocurría Durante Fines de la edad media Había algunos pensadores Petrarca Etcétera Hubo varios pensadores Que empezaron a Plantear Que Desde el siglo XIV Que ellos estaban Este En una época distinta A la anterior Trataban de pintar raya Con Por un lado Las crisis Que hubo durante Fines de la edad media O sea Este Pues sí Las crisis Este De salud Climáticas De guerras En la iglesia Etcétera Etcétera Las diversas crisis Que hubo a fines De la edad media Trataban de pintar raya De distanciarse Con respecto a ese pasado Negativo Para ellos Pero por otro lado También Este Trataban de alguna manera De ¿Cómo decirlo? De Enfatizar su propia diferencia Y superioridad O progreso Por decirlo así ¿No? Este Demostrar No nos confundan No somos igual Cualquier parecido Con la realidad No nos confundan No somos iguales Que estos anteriores No somos iguales Este Allá eran Este Más oscurantistas O allá vivían de manera Más endeble Vulnerable Nosotros no Estamos mejorcitos Estamos menos peor E insistían en este tipo de cosas Se fue forjando la idea De que la edad media Era una edad oscura O había sido una edad oscura Y que ellos no Ellos eran más iluminados Fueron insistiendo En la idea De que la edad media Estaba obsesionada Con los estudios Sobre Dios Que no es del todo Equivocado Pero es una verdad A medias Si es cierto Que se Mucho O sea había un gran Teocentrismo Pero también es cierto Que el pensamiento Medieval Al menos de los grandes Pensadores Sobre todo en la Escolástica y demás Gira en torno A muchas otras cosas Hay reflexiones Sobre la política Hay reflexiones Sobre la economía Hay reflexiones Sobre las ciencias Naturales A su manera Según su época Por supuesto Pero hay planteamientos Sobre las ciencias Naturales Sobre muchas cosas O sea no todo gira En torno a nada más Estar hablando de Dios 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 Y nada más Entonces Y por eso ellos decían Nosotros somos humanistas Nosotros estamos Analizando las disciplinas En torno al ser humano No solamente Sancochando En torno a Dios Como se hacía En la En la Edad Media Entonces ellos insistían En esta diferencia Y de hecho Por esa razón Utilizaron el pomposo nombre De hacerse llamar Modernos Que quiere decir Actuales O sea Moderno Se ha convertido En una categoría Historiográfica Es curioso Que hablemos de modernidad Hace 500 años Suena medio paradójico Porque es una De las diferencias Entre el lenguaje común Y el lenguaje historiográfico O como categoría Historiográfica Este Modernidad Es un término Polisémico Ambivalente Etimológicamente Quiere decir Lo actual Y en ese sentido Lo podemos usar Para decir Ah sí Este celular Es más moderno Por ejemplo Que este otro O sea Podemos usarlo En ese sentido Como lo usamos Quizá En nuestro lenguaje común Pero hay otras Formas de utilizar Este término De moderno Se insiste mucho En la En los rasgos modernos De lo que Historiográficamente Le llamamos Época contemporánea Y hablamos Como historiadores De modernidad Hace 500 y pico De años O sea Es un término Que tiene cierta Ambivalencia Pero bueno Perdón Déjenme ver Nada más Algunos comentarios Que no había visto Sí Así es Elías Exactamente Justo lo que Mencionaba ahorita Puede ser En parte Sí En parte Sí Ricardo No creo Que fuera El primer Momento Recordemos Que ya era Una práctica De culturas Antiguas Renegar De alguna manera De su pasado Los judíos Pintaban raya Con sus antepasados Porque eran Con algunos De sus antepasados Porque eran Idólatras El propio Abraham Con su papá Porque era idólatra Los egipcios Cuando alguien Les caía gordo Algún faraón O lo que sea Hasta lo borraban Ahí Lo tachaban De los jeroglíficos Grabados en piedra Cosas por el estilo O sea Renegar del pasado Siempre ha pasado Por alguna u otra razón Exactamente Como el caso De Akhenaton Pero no fue El único caso Ha ocurrido En otras épocas Desde tiempos antiguos Este tipo De distanciamiento Con respecto al pasado Posiblemente así De manera Como por decirlo así Más sistemática No solamente Pintar raya Con el pasado Con respecto A un personaje O a un rasgo En particular Decir es que ellos Eran idólatras Nosotros O cosas por el estilo Esta transición Entre la edad media Y la edad moderna Probablemente Si sea Más ¿Cómo decirlo? Más palpable Más significativa ¿No? Gracias Ricardo Raúl Ahora contemporáneo Así es Raúl Precisamente Es lo que mencionaba Ahorita O sea Decimos que nosotros Tenemos rasgos modernos Y hablamos de posmodernidad Y cosas por el estilo Pero historiográficamente Es a lo que nosotros Le llamamos época contemporánea O sea Hay cierta ambivalencia Ahí En cuanto a los términos Hay que tener un poco De cuidado En el uso De estos términos ¿No? Porque luego Se puede prestar A Pues a imprecisión ¿No? Este En fin Perdón Ricardo Dicen No se me Así es Así es Ricardo Así es O sea Hay muchos ejemplos Desde culturas antiguas Como borraban El pasado Consideremos que No recuerdo ahorita Menciono así El hecho al aire Porque no recuerdo El caso concreto Pero generalmente decimos Ah Méndigos españoles Y Fray Diego de Landa Creo que fue Fray Diego de Landa Sí Fray Diego de Landa Allá en Yucatán Que quemó Los códices mayas Y que no sé qué Y que no sé cuánto Sí 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 Es cierto Pero Los primeros en quemar Códices de culturas anteriores Fueron los propios pueblos prehispánicos Los 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 Mechicas También quemaron Todo lo que se les atravesó Y Y todo Para ellos Instaurar algo Nuevo ¿No? Buena pregunta Ricardo La verdad es que no lo sé Es lo que comentábamos La clase pasada Y es complejo Realmente definir En qué medida Estamos en una situación De 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 O sea Creo que no hay duda Que estamos en 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 una época De cambios acelerados Y constantes Sí De eso no hay duda No hay duda También Que estamos muy volcados Hacia los cambios acelerados Y constantes Generalmente tenemos Creo yo Es mi impresión Poca resistencia Hacia esos cambios acelerados Y constantes Eh Aunque también puede haber reacciones Conservadoras marcadas En algunos casos O en algunos contextos Eh Pero Podemos Podemos sobrevaloramos Los cambios Podemos sobrevalorar los cambios Un cambio institucional Un cambio institucional Como la deposición De Rómulo Augustulo Por ejemplo ¿No? 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 Hay un cambio de época Como por ejemplo El cambio climático Que inició por ahí Del 536 Más o menos Menos de un siglo Después de la caída De Rómulo Augustulo En la época de Justiniano Hubo un cambio climático Importante Muy importante Lo narran Los cronistas De la época Y no fue un cambio De un año Donde les estuvieran Llegando Frentes ríos débiles En julio y agosto Como a nosotros Este año O algo por el estilo Fue más drástico Que eso Mucho más drástico Y tuvo quizá Repercusiones también En cuestiones De comportamiento De animales Y salud Y demás Porque también Se desperdigó La plaga La llamada Plaga de Justiniano ¿No? O sea La que al parecer Era peste bubónica Y esto Forzó Un cambio Más drástico ¿Sí? Forzó Un cambio de época En la economía En muchas cosas ¿No? Un cambio institucional Un cambio en la economía En el estilo de vida De la gente Generó hambrunas Generó mortandades Forzó Un cambio drástico Que después Digamos Los árabes Vinieron a darle El tiro de gracia Y con eso Remató Este proceso De transición Pero entonces La sobrevaloración Que podemos hacer Hacia un cambio Como que hayan Depuesto a Rómulo Augusto En el 476 El mocoso este Que ni gobernaba Ni nada Pero bueno Que lo depusieron Por ahí Podemos Saborevalorar Muy fácil A ciertos Procesos O acontecimientos Quizás Sus contemporáneos También lo hicieron En parte Y a veces No vislumbrar Cambios Más significativos Como estos Que quizás Pasaron más Desapercibidos En fin Bueno Este Entonces No tengo la menor idea Que vendrá Después de esta época Contemporánea Post Contemporánea Postmoderna Post Postmoderna No lo sé Realmente no lo sé No sabría No sabría decirlo Y Y me Me llama mucho la atención La obsesión Que tenemos Con los Post ¿Sí? Porque me parece También una actitud Un tanto Cuanto Arrogante O sea Otra vez lo mismo No nos confundan Con aquellos de antes Nosotros estamos Después de Para bien o para mal Pero estamos después de Somos hijos Del pasado Estamos parados Somos enanos Parados sobre los Sombros de gigantes Como se decía En aquellos tiempos Este Pero bueno En fin Insistimos mucho En lo post 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 Este Y Y no sé Hasta qué punto sea No lo sé O sea Y a final de cuentas A los historiadores También nos gusta Poner sobre la mesa Que como bien dice El Eclesiastes No hay nada nuevo Bajo el sol Que si las fake news Son novedad Quizás Sin duda es novedad La forma de difusión Que tienen hoy en día Porque internet Es relativamente nuevo Pero Decía Goebbels Una mentira repetida Mil veces Se convierte en verdad Si eso no es El principio Fundamental De una fake news Pues no sé Cuál sea Esa debe ser La biblia Para Steve Bannon Y toda la bola De sinvergüenzas Que les gusta Difundir fake news Entonces No hay nada nuevo Bajo el sol Y esto lo podemos Encontrar sin lugar A dudas En otras épocas Pensemos en las leyendas Medievales Surgía la leyenda De la papisa Juana Y se la tragaba Hasta la propia iglesia Pero bueno En fin Así es Le llamaron Contemporánea La suya Pues mira Miguel Historiográficamente Le llamamos Contemporánea Obviamente Contemporánea Quiere decir Pues la La actual La que nos Nuestro propio Contexto Por decirlo De alguna manera Pero Otra vez Es la diferencia Entre el lenguaje común Y el lenguaje historiográfico En el lenguaje común Contemporáneo Contemporáneo Es lo que Lo que nos rodea En lo que estamos inmersos Lo que Lo que Lo que compartimos Por decirlo así Y moderno Es lo actual Sin embargo Historiográficamente Moderno Va Más o menos Mediados del siglo XV A mediados del siglo XVIII En la época moderna Al menos en el contexto europeo Y Contemporaneidad Va de ahí De mediados del XVIII Para acá Porque se supone Que estamos De alguna manera Sustentados Sobre Las bases Que sentaron La revolución industrial Y la revolución francesa Esos grandes Grandes procesos De los cuales Consideramos Que seguimos siendo Hijos directos Y por esa razón Seguimos considerándonos Parte de la Contemporánea De esa gran Macro época Historiográfica De la contemporaneidad Pero Como lo comentábamos También la clase pasada Durante la contemporaneidad Había Ideas A veces Muy marcadas Los revolucionarios Franceses Le rendían culto A la diosa razón Nosotros Le rendimos culto A la diosa razón O dejamos Que la razón Se duerma Para que Produzcamos Con nuestras emociones Y nuestra imaginación Y nuestra Lo que sea Los monstruos Que sean Como mostraba El grabado De Goya El sueño De la razón Produce monstruos No sé No sé Pero bueno En fin Perdón Acá había gente Pidiendo la palabra Discúlpenme Me extendí mucho Arnoldo Adelante Arnoldo Sí Cuando mencionaron Lo del regreso De lo griego Lo romano Y eso Me recordó Una lectura Que hice Creo que El semestre pasado Para uno de los Pías La lectura Si no me recuerdo mal Era de un autor Llamado Peter Gay Y tenía el título Que era algo así Como la ilustración Una reinterpretación Uno de los temas Y que me pareció Interesante De este libro Es que mencionaba Durante la ilustración Se intenta Rechazar a la iglesia Y volver A las ideas Paganas Y paganas En el sentido De pagano romano Y pagano Pagano griego Luego de la opresión Que había Marcado la iglesia Hacia estas culturas Antiguas Se decidió En muchos casos Tomar a la iglesia Como que no estaba Correcto Que estaba Mal el hecho De que estuviese Reprimiendo esas culturas Que antes habían sido Tan gloriosas Que se empezaron A reinterpretar Ahora como Magnas Y como mucho mejor De lo que había habido En la edad media Y por eso Se intenta Volver En el arte En la pintura Y en el pensamiento También a este tipo De ideas Me parece algo curioso Otra vez por el ejemplo Extrapolado Llegaban los españoles Y destruían los templos O los cubrían Usaban las piedras Para construir templos Cristianos Y que construían Encima Destruían obviamente Los ídolos Las imágenes Toda esa serie de cosas Pero A fines del siglo XVIII En las últimas décadas Del siglo XVIII En medio de lo que Nosotros le llamamos El despotismo ilustrado Todo esto Que ya se creían Ellos muy Que es parte Del espíritu De la ilustración Se creían así Como que muy Muy chic Muy inteligentes Muy qué sé yo Y muy tolerantes Según ellos Locke Voltaire Tienen textos Que se llaman así Tratados sobre la tolerancia Etcétera Pues bueno Descubren a la Cuatlicue Descubren a la Piedra del Sol Y en vez de Volverla a enterrar Y hacerla añicos O cualquiera De las dos cosas La conservan Y la empiezan a estudiar Y surgen tratados Que las estudian Pongo este ejemplo Extrapolado Porque con el cristianismo Ocurrió algo similar En Roma Por ejemplo Los templos paganos Pues bueno Los ídolos paganos Mandarlos a la fregada Porque había esta transición Donde se buscaba Pues desplazar al paganismo Con el cristianismo Sin embargo En el siglo XV Los Las estatuas Etcétera Los vestigios Que se descubrían De la época romana Este Ya para esa época Los propios papas Empezaron a formar Colecciones de arte Que están hasta la fecha Pues en las colecciones De los museos vaticanos Que son riquísimas Y Y Y mucho de esto Lo descubrieron En la propia Roma Ahí lo desenterraban Y en vez de hacerlo añicos En vez de volverlo a enterrar O lo que sea Porque eran ídolos Y etcétera No Lo conservaban Por su valor Histórico Cultural Y sobre todo Artístico Lo conservaban Por estos motivos Entonces Ya había empezado A ver un cambio De perspectiva Un cambio de valoración En la propia iglesia Desde antes Aunque efectivamente Los ilustrados Del siglo XVII Y XVIII Pretendían Que ellos Eran los Que estaban Los primeros O los únicos Que estaban Generando Este Un cambio Radical Gracias Arnoldo Por tu comentario Diana Adelante Por favor Bueno profe Quería hacer otro comentario Que no me acordé De hacerlo En el momento Del comentario anterior Pero me da un poco De pena interrumpir Su pasión Platicando acerca De lo que es moderno Y lo que no es moderno En la lectura En una de las lecturas Menciona algo Muy interesante Que se me hace Muy contrastante Por el hecho De que ahora Estas dos corrientes No van juntas En el texto De la edad moderna O sea En la introducción De ese texto Explica que En efecto O sea El culto A el diablo Por el estilo A satanás Pues estaba condenado Por la iglesia Pero la astrología No estaba condenada O sea No se veía De una manera Errónea Mala Porque finalmente Los astros Están en el cielo Y pues también Ahí está Dios Y no se cree Que donde está Dios Vayan a haber Fuerzas contrarias Y se me hace Muy interesante El contrastante Y contrastante El cambio De pensamiento Porque ahora Pues los astros No es algo Que vaya junto Con la religión Entonces Nada más Eso quería comentar Sí De acuerdo De acuerdo Gracias por tu comentario Diana Efectivamente Y es algo Que estaremos viendo En varias lecturas También en la De los límites De la incredulidad De la incredulidad De Lucian Febré Y en otras lecturas ¿Cuál era ese pensamiento Mágico Mítico No sé Cómo llamarle Este Si quieren llamarle Aunque me parece Que puede ser un poco Despectivo el término Supersticioso Ese pensamiento Newton 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 era Supersticioso Era místico Era mágico Era alquimista Era profundamente Creyente Religioso También Era una mezcla Rara Y un gran científico Y un tipo odioso También Pero eso no tiene Nada que ver Con lo demás Este Era 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 Este Era una mezcla Muy extraña Y estamos hablando De Newton Ya en épocas Muy tardías ¿No? Dentro de esta De esta etapa Moderna Efectivamente No era un rasgo Raro En los pensadores Tanto religiosos Como Como laicos Digamos Estas combinaciones Con otros Con otros Planteamientos Este Que nosotros Podríamos considerar Mágicos O Cosas por el estilo En la edad media Y en la época Moderna Era sumamente Usual La representación Por ejemplo De los signos Del zodíaco Para representar Al cielo O al universo Este Esto Después cayó En desuso Hoy en día Quizá nos parecería Extraño Que en una representación Religiosa En una imagen Religiosa Se muestre al cielo Representado con los signos Del zodíaco Sin embargo Esto así era Así se representaba Al cielo Este En otra época Y creer en esos Vínculos Entre lo que ocurría En el cielo Y lo que ocurría En la tierra Pues bueno La Biblia quizá Es un poco Ambigua al respecto No está de acuerdo Con la consulta A los astros Y a este tipo De cosas Es condenado Pero también Está la estrella De David Está la estrella De Belén ¿No? Está O sea Hay signos En el cielo Que manifiestan Que manifiestan Cosas divinas ¿No? Entonces Hay cierta ambivalencia En eso ¿No? En fin Gracias Diana Gracias por tu comentario Eric No lo sé Eric No lo sé Este Me parece difícil Me parece difícil Este Este Que pueda haber Un cambio en esto Porque está demasiado Arraigado Ha habido intentos ¿Sí? Ha habido intentos Ha habido quienes Han pretendido Este Modificar Ciertas Este Periodizaciones Históricas Por ejemplo No sé En cuanto a la Historia de México Por ejemplo Ortega y Gasset Planteaba Una periodización Bueno Ortega siendo mexicano Filósofo español Pero planteaba Una periodización Basaba algo así Como que en generaciones Entonces hay quienes Han tratado de aplicar Esto a la historia mexicana Sin embargo Está muy arraigado Una combinación De criterios Y de periodizaciones Históricas En la historia mexicana ¿No? La época prehispánica Con sus subdivisiones Que planteó Kirchhoff Que estaban basadas En la cerámica Pero la seguimos usando Este Luego la época colonial Que es como la mini edad Media la mexicana Y luego la época Del siglo XIX Y luego el siglo XX Que básicamente Lo dividimos en sexenios Bueno Periodos presidenciales Entonces Aquellos que han intentado Esto está muy arraigado Aquellos que han intentado De alguna manera Incorporar otro criterio Este Muchas veces No los pelan ¿No? Este No acaba de Pues sí De De tener impacto Estas Estas perspectivas Este Es algo similar A lo que ocurre Con las periodizaciones En la historia europea ¿No? O sea Edad media Es un término Muy probablemente Bastante Impreciso Además meter en un solo costal A mil años Etcétera Etcétera Sin embargo Está ya tan Es tan usual Tan común Tan arraigado Que quitarlo Pues no sería nada sencillo ¿No? Entonces Creo que sería complicado Que esto ocurriera Posiblemente pueda pasar Y sería valioso Si alguien propusiera Otro tipo de periodizaciones Y esto fuera Tuviera un criterio Más lógico Que se yo Pero Aquello que ya está muy arraigado Es difícil desplazarlo ¿No? Este En fin Perdón ¿Quién más hablaba por acá? María Alicia De seguro El que separó Nuestra legenda Relíndrome No 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 entendí el comentario ¿A qué Leo te refieres? Este ¿Era Leo? ¿Te refieres al signo? O sea Que esa persona Era del signo Leo ¿O te refieres a alguna? ¿Sí? Sí, profe A que era del signo Leo Es que dicen que esos signos son como que bien agresivos y cosas así Que O sea, vaya Los demás como que no se llevan bien Entonces Por eso Todo el mundo le tira los Leo a los Gemini Son malas personas ¿Los aries cómo somos? Somos chidos Sí, profe Los años son chidos Gracias, María Alicia Yared Así es Así es, Yared Efectivamente la mayoría La mayoría de los autores De los pensadores Este Incluso pensadores muy críticos Voltaire, etcétera Pues eran también creyentes Perdónenme Le estoy recibiendo una llamada ¿Bueno? Sí, buenos días Se le habla Perdón, perdón ¿Pero contrato de qué? Discúlpeme Pero tengo Es que Es que fíjese que se me hace que debe ser un error No sé si guste revisarlo con el doctor Cavazos Porque mire Originalmente me habían programado Seis clases Yo Me había dicho No, pues se te va a hacer un contrato aparte, etcétera Pero Tuve algunos cambios por ahí en el horario Y finalmente quedé solo con cinco clases Entonces yo tengo Yo tengo mi carga ordinaria De 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 tiempo completo Entonces Pues ese contrato para Para Digamos para Para horas aparte Este Finalmente no No Creo que no fue necesario No sé si guste revisarlo con el doctor Cavazos Perfecto Muchas gracias a ustedes Hasta luego Perdón Perdón Es que era algo de la facultad Este Sí, así es Elías Este De acuerdo con lo que comentabas A ver quién más comentaba Perdón Ya no le seguí el paso Este Montamos 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 Diana Por alguna extraña razón Tenemos Este Una Fijación con el número 3 Se cree que es una herencia Indoeuropea Quizá Tenga algunos otros Raíces culturales No sé Pero se cree que es una herencia Indoeuropea El hecho de que tenemos fijación Con el número 3 Y hay muchas cosas Que están divididas en 3 Si nos fijamos ¿No? Muchas, muchas Desde la antigüedad Desde los griegos antiguos Etcétera Aristóteles dividía muchas cosas en 3 Platón dividía en 3 Etcétera, etcétera Las restamentos medievales O sea En muchas partes Encontramos el 3 3 3 3 Entonces Pues bueno Pero finalmente Los historiadores Pues caímos en el 4 ¿No? O sea Antigua Media Moderna Y contemporánea Es una división 4 Y partita La que hacemos Al menos de la historia occidental De la historia europea Ay Los áreas Ok Gracias Valeria Margarita Los Bueno No sabo No sabo De los otros Este Ya Dejar a los signos en paz Hombre ¿Dónde nos quedamos? Ok Bueno compañeros y compañeras Este Carlos Iberato Dice Maestro ¿Cómo se entiende? Ok Perfecto Justamente eso es a lo que quería llegar Carlos Pero ya ahorita se nos está yendo el tiempo Tendré que retomar esto a la otra clase Este Ok Disculpenme Quería hablar también Carlos Adelante Carlos Ah Si profesor Que ya Bueno Es un tanto fuera de tema Así que me gustaría volver a la de Europa moderna En otra ocasión le comento O lo digo en clase Si tenemos tiempo Como Como tú gustes Carlos Este Ahorita me refería a Carlos Liberato Este El comentario que hacía por ahí Este Me pregunta Que Que si puedo señalarles Algunos factores Este De manera sintética De transición Entre la edad media y la época moderna Efectivamente Quisiera que 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 tocáramos ese punto Quiero que lo toquemos Este Más bien lo vamos a tocar Nada más que pues ahorita ya el tiempo se nos está yendo Es justamente Lo que tenía aquí Una presentación preparada para ello Hace rato la estaba abriendo Pero bueno Este Escuchando Y Y Y Replicando los comentarios que ustedes hacían Pues ya Se nos ha ido prácticamente el tiempo Miguel Adelante Miguel Ah no Nada más este Iba a comentar Pero supongo que ya lo vemos la siguiente clase Que tengo entendido Que el El periodo de transición que hay entre edad media Y Época moderna Supone que es el renacimiento ¿No? Solo que no sabría A qué A cuál de los dos Pertenecería O si se queda aislado Sí Así es Miguel El renacimiento es precisamente Ya parte de la época moderna Es una de sus manifestaciones culturales Se manifiesta en el humanismo Porque conlleva el renacimiento De la cultura clásica En Como decíamos desde hace rato Las lenguas Los textos Estilos Etcétera Etcétera Pero también Y sobre todo Lo asociamos el renacimiento Pues con las artes ¿No? Con los estilos estéticos Los valores estéticos Este En las artes Pero sí Efectivamente vamos a estar retomando esto Este Por allí Bueno compañeros Se nos ha ido el tiempo por hoy Vamos a escuchar la próxima clase Al equipo que le corresponde Que es el equipo número 11 Este Que nos va a comentar por ahí el tema Que tenemos programado Este Y Espero que el tiempo nos permita Precisamente Ver Este Esta Este Pues esta perspectiva así Muy general Muy esquemática Muy sintética Acerca de estos factores De transición Entre la edad media Y la época moderna Que ya hemos estado Reflexionando juntos Varias cosas al respecto Pero Pues Como bien decía ahorita Este Carlos Liberato Pues tenemos que Aterrizarlo hacia Hacia una Este Como decirlo Hacia Desmenuzarlo de manera más puntual Este Aterrizarlo de manera más puntual Y Y lo vamos a hacer Entonces Bueno Ok Pues muchas gracias A todas y todos Este Nos estaríamos viendo Entonces el miércoles Recuerden El equipo 11 Que tendremos por ahí Su participación Y estaremos comentando Esto que 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 nos quedó pendiente hoy Que es una especie De recapitulación muy general Acerca de estos puntos Que podemos destacar Como factores de transición Entre la edad media Y la edad moderna Aunque Varios de ellos Los estaremos retomando Posteriormente Entonces Lo vamos a ver así De manera muy general Para no Este Para no estar repitiendo Muchas Por ejemplo La reforma Pues es uno de los factores Que voy a destacar por ahí Pero la reforma La vamos a ver más delante Entonces solo lo mencionaremos De manera general ¿Sí? Por ejemplo Muy bien compañeros Pues cuídense mucho Y nos estamos viendo El miércoles Hasta luego Bye profesor Gracias Gracias Nos vemos Gracias profesor Bye 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 Gracias.